Yo estoy a favor porque debería de construirse un hospital de ginecología y pediatría. Sí, un hospital del niño y de la mujer. ¿Jalapa y la región? Jalapa y la región. O sea, en Veracruz yo sé que hay una torre pediátrica que no se ha podido abrir, terminar, pero aquí en Jalapa tenemos números que justifican la necesidad de un hospital materno infantil. Esa es la realidad número uno. Porque siempre estamos al 200%, siempre estamos al 200%. Sí, ya lo tenemos hecho. Tenemos el proyecto ejecutivo, no lo hemos presentado a las autoridades. El departamento de pediatría, liderados por el doctor Pastor Escárcega, y un grupo de médicos se dieron a la tarea de hacer el proyecto ejecutivo con justificación y todo. Pues se tiene que... ¿Puesta mucho? Es la necesidad real que tiene, no tanto de hacer otro CAE o más unidades de hemodial. Y se le digo que la prioridad es pediatría, por el número de nacimientos, de embarazos, embarazos de alto riesgo. El hospital, prácticamente la mitad nos dedicamos a eso, a ginecología y a pediatría. Entonces, de ahí nace... ¿Cuánto costaría un proyecto de un hospital, aproximadamente? ¿De ginecopediatría? Ginecopediatría. Hablamos así, como 1.800 millones, ¿no? 1.800 millones. Para ser un hospital aparte. Para ser un hospital aparte. Sí, hacer un nuevo hospital, lo ideal, como los hospitales están rebasados en cuanto al área de ginecología y pediatría, el estado de Veracruz, lo ideal es que tenga un hospital infantil, un hospital infantil. Casi todos los estados de la República Mexicana tienen un hospital pediátrico, un hospital infantil. Ya viste, estados tan chiquitos como Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Nuevo León. O sea, lo ideal es tener otro hospital de pediatría y un hospital de ginecología para que pudiera absorber estos pacientes. Porque los hospitales están rebasados, sobre todo en las áreas de ginecología y de pediatría. Entonces, una forma es hacer un hospital de pediatría y otro de ginecología. Pero si la cuestión económica no nos permitiera hacer un solo hospital, que sería un hospital de ginecopediatría, para que podamos absorber las patologías de mayor trascendencia y de alta especialidad y desahogaríamos los hospitales como el hospital civil y el centro de alta especialidad, se desahogaría para que las áreas que tienen crecerían dentro del hospital y mejora la calidad. Y además se meterían subespecialidades en pediatría y subespecialidades en ginecología, ginecobstetricia. Y además se meterían subespecialidades en ginecología, 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 ginecología.